TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gobernación de Boyacá invita a los artesanos del departamento a celebrar su día con actividades pedagógicas y reconocimientos a su trayectoria. Somos el segundo departamento con mayor vocación artesanal del país y eso nos hace estar trabajando de manera permanente con los artesanos en temas de innovación, en temas de lograr que la tradición no se pierda, el involucramiento de los jóvenes en el tema artesanal y pues obviamente el reconocimiento de los artesanos. Entonces el 19 de marzo es el Día Mundial del Artesano, digamos es un día festivo, por eso nosotros en martes 20 vamos a celebrar el Día del Artesano para que podamos estar reunidos con los artesanos del departamento de Boyacá. Vamos a tener una jornada, digamos académica, vamos a tener una jornada donde vamos también a reconocer algunas de las asociaciones que se han conformado y que están vigentes en este momento, porque pues digamos no es fácil lograr que asociaciones de artesanos sobrevivan en el departamento de Boyacá, que la gente trabaje de manera unida. Entonces, pues digamos que en realidad vamos a hacer como una convocatoria y vamos a hacer como un día muy especial para los artesanos para reconocer esa vocación, para reconocer ese trabajo, para reconocer todo lo que los artesanos le aportan al departamento de Boyacá. Entonces invitamos, obviamente por intermedio de tus micrófonos y por intermedio de todos los medios de comunicación para que los artesanos se puedan vincular a esta actividad que se va a desarrollar el próximo martes 20 a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Eduardo Caballero Calderón de la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento.